La clínica dental de la doctora Rosario Leijer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, planteamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 Esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llanemos ya. Bueno amigos, nuestra corresponsal Cintia Morio tuvo la oportunidad de hablar y conversar con los lanzadores Jauris Familia y Henry Mejía. Vamos a ver qué tuvieron que decir ellos. Saludos amigos de Chica Deportes. En este momento nos encontramos con Henry Mejía, quien el año pasado salvó 28 rescates. Henry, ¿estás preparado física y mentalmente para cerrar desde el principio? Yo me siento bien, gracias a Dios. Primeramente hay que pedirle a Dios por la salud, me siento saludable. Y después uno hace lo que venga, porque me entiendes, el año pasado no empecé como cerradora, empecé como abridor y me pusieron a cerrar. Aquí en este equipo, tú sabes, lo que hay que estar preparado para lo que venga, lo que ellos me pongan, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Esa transición de ser abridor, luego relevista, luego cerradora, en algún momento no te afectó? No diría eso, me entiendes, porque uno no puede poner tantas excusas, pero yo digo que a veces afecta, física y mentalmente, porque cuando uno empieza abriendo un juego y lo cambian a relevar, no es la misma secuencia. Abriendo uno se toma su tiempo y relevando ya no hay tiempo. Si no, cuando se en el teléfono hay que estar preparado física y mentalmente para entrar al terreno. A veces afecta, a veces no, lo que hay que tener mente fuerte y tirar para adelante. Cuando dijeron, tú vas a ser cerradora, ¿cuál fue la mentalidad? ¿Qué fue lo que te adoptaste para mantenerte fuerte y decir, esto es lo que tienes que hacer? Nada, la mente. Yo me puse física y mentalmente fuerte y dije, ya este es mi rol, esto es lo que yo voy a hacer, voy a asumir el rol que me pusieron. Ya, pásame la bola, yo voy a entrar ahí, voy a sacar algo, pero al principio no lo tomé como esa decisión tan rápido, ¿me entiendes? Eso fue ocurriendo para el pasito, poco a poco, porque ya desde el sprint trainer yo hubiera empezado como abridor y después me pusieron a cerrar. O sea, pues cuando me dijeron, ahí tiene la bola, yo lo único que pensé es, me dan la bola en cualquier situación y yo voy a sacar algo. ¿Qué han comentado contigo cuando entre Bobby Parnel? No han comentado nada, dicen que supuestamente Bobby Parnel es el cerrador, ¿me entiendes? Yo no critico eso, es el cerrador, yo simplemente soy un pinche que voy ahí, voy a sacar mi aho donde quiera que me pongan. ¿Existe algún trabajo especial ahora en esta temporada muerta? Trabajar, lo mismo correr, yo voy por ahí, corro una hora, dos horas y me pongo normal. Cuando la gente dice estoy ready, estoy ready. Yo cuando suena la campana, yo estoy ready. ¿Cómo es tu relación con Terry Collins? ¿Cómo se manejan ahí? ¿Hablan a través de un pichincón o directamente? Normal, yo hablo en chingo inglés, yo en chingo inglés me defiendo, yo hablo con él y él habla conmigo. Físicamente, ¿te encuentras saludable luego de esa operación que tuviste en la temporada muerta? Gracias a Dios, ahora mismo me siento muy bien, el año pasado tuve esa operación, pero ahora mismo ya no hay ningún tipo de dolor, hace dos años no hubiera venido física, mentalmente, pero ahora me siento súper bien, me siento 100% y ready para pichar y todo lo que venga. Ya un poco, hablando más de lo que es Henry Mejía, ¿cómo son esos planes de fundación que te hemos visto relacionados con ese tipo de ayudas? Eso me hace a mí bastante orgulloso, o sea, me siento orgulloso en apoyar esa fundación, Jennifer fue quien me llamó y me dijo que si yo podía aportar mi imagen y yo simplemente dije que sí, porque cuando se trata algo de niño, a mí me gusta aportar. Ahora, si eres gente vieja ya que pueden trabajar y hacer su trabajo, ya es diferente, pero si es un niño, una juventud, que uno puede darle lo que uno nunca adquirió, porque yo nunca adquirí eso, ¿me entiendes? Uno puede ayudarlo y hacer que se sientan bien, yo aporto algo, lo que pueda. En este equipo de los Mets de New York, ¿se siente ese ambiente competitivo ahora con Matt Harvey saludable, con adiciones en la alineación? ¿Se siente ese ambiente? Nos sentimos bien, nos sentimos bien físicamente, mentalmente, estamos preparados para dar el 100% y que sea lo que Dios quiera, pero yo quisiera estar en uno para yo, me gustaría estar ahí a ver que se siente esa chelcha como dice uno, pero por ahora mismo se ve esa armonía, esa paz y esa tranquilidad de que podemos entrar allá y Dios es el único que nos acompaña. Muchísimas gracias, Mejía. No pude trabajar mucho porque tuve una pequeña operación de una aline, igual que Mejía, pero vine temprano aquí y estaba trabajando en un programa que teníamos aquí, gracias a Dios me siento preparado. ¿De qué se trató ese plan especial de los Mets contigo? Como te dije, como tuve la operación, ellos decidieron, me sugirieron que si yo quería venir aquí a prepararme y acepté y vine y gracias a Dios estoy 100% ahora mismo. Si tienes que venir en medio del juego, hablando de sexta y séptima entrada, tendrías que hacer más entradas, ¿estarías listo para agotar más de dos entradas? Claro que sí, para lo que ellos me necesiten. No importa la entrada, no importa el inning, yo siempre, cuando empiezo a robar, estoy preparado para pichar y ayudar al equipo siempre para ganar. ¿Qué ha conversado el manager Jerry Coren contigo? No, él siempre me habla de la confianza, que si yo tengo confianza y confío en mis cosas, todo va a marchar bien como estaba ahora, gracias a Dios. Muchísimas gracias, Euris, por la entrevista. Esperamos éxitos en esta nueva temporada. Gracias.